La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que propondrá al presidente de México, Enrique Peña Nieto, así como a las autoridades competentes, la creación de una estrategia para mejorar la seguridad en las carreteras del país. El titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, destacó que durante su gestión en dicha dependencia federal, buscará incrementar la seguridad en las diversas carreteras de México, motivo por el que ya se encuentra diseñando un esquema en conjunto con las autoridades competentes, el cual estará basado en el centro de monitoreos de teléfonos, esto con el propósito de garantizar seguridad en dos vertientes, que no haya alteración del orden público y que se regulen velocidades y por lo tanto se eviten accidentes. Este esquema, comentó Gerardo Ruiz, busca una mayor vigilancia en carreteras, ya sea con la colaboración de la Policía Federal o por una policía especializada en carreteras.